El día de hoy vamos a ver un trabajo de auditoría, un plan de auditoría real, ¿listo? Es importante que tengamos presente que la presentación del trabajo de auditoría puede variar. Esto es un trabajo de auditoría muy básico, ¿listo? Fue real. Es importante que entendamos el conocimiento básico que vamos a tener de una organización o de una empresa, ¿listo? También es muy, pero muy importante que entendamos, ¿sí? La importancia y la relevancia de la información. Cada auditor o cada grupo de auditoría decide cómo quiere generar sus papeles de trabajo, su presentación en el proceso de auditoría. En este caso tengo la presentación de auditoría como si fuera un trabajo normal, ¿listo? Para que sea muchísimo más fácil de entender. Cualquier duda o inquietud o aporte que ustedes sean, pues bienvenido sea, ¿listo? La idea es que como que ustedes se den cuenta qué características tiene, cómo va generándose, cuál es el proceso. Entonces, nosotros algo muy importante que tenemos que tener presente es el nombre de la empresa, ¿listo? La junta directiva, estamos conociendo a la empresa. ¿Quién es el gerente general? ¿Quién es el representante legal? ¿Listo? ¿Quién es el comité de la gerencia? Supremamente importante, el grupo como tal. ¿Quién es el contador público de la organización? ¿Y quiénes son los auditores? ¿Listo? Es importante que entendamos que esta es una auditoría que se generó para una empresa, ¿listo? Que hace parte del sistema de auditoría externa para visualizar la parte financiera, ¿listo? La empresa efectivamente tiene un sistema de control interno, pero ya más adelante ustedes van a ver en qué están fallando en la parte financiera y pues qué tan delicado es y qué podría llegar a pasar, ¿listo? Entonces tenemos clase o tipo de empresa, ¿listo? La información general de la organización, el nombre de la empresa, el lead, ¿listo? La fecha de incorporación o inscripción de la empresa, el tipo de empresa para nosotros como contadores o para las personas que manejan la parte contable. Es importante saber el régimen, qué es, si es régimen común, gran contribuyente, qué obligaciones tributarias tiene, cuántas sucursales tiene. Tiene 91 sucursales a nivel nacional, ¿listo? La descripción de la organización, entonces tenemos que... ¿Todos me están escuchando? Profe, señora, señora... Pues a mí de rato se va el audio. El internet, ¿cómo? Es el internet. O sea, ¿es mi internet? ¿Será? No, profe, es el internet. Escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos de la descripción de la compañía, siempre es importante que nosotros generalicemos y expliquemos. Tengamos presente, muchachos, que cuando nosotros hacemos una auditoría financiera, tenemos que conocer. Y respiró, y dijo, y suspiró, y muy profundamente me miró a los ojos, ¿sí? Y me declaró su amor. Todo ese tipo de cosas debemos explicarlos muy, bueno, muy bien en el sistema normativo. Porque en caso de que llegue a pasar algo muy grave dentro de la organización, pues obviamente nosotros ya tenemos absolutamente toda la evidencia, ¿listo? No todos los auditores son tan detallados y tan explícitos en el proceso, o otros son más explícitos que otros, varía, ¿listo? Entonces, es importantísimo que tengamos presente este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de la descripción, Madre Centro es una compañía comercializadora de productos, Madre Colombia, perdón. Es una empresa de comercialización y productos de servicios para el sector del mueble y la madera, ¿listo? Cuenta con el respaldo de compañías nacionales y extranjeras en la fabricación de tableros de madera y de raíz. Es importante que también tengamos presente que si están certificados bajo alguna norma internacional, efectivamente lo está. Y se puede decir que es una empresa multimarca, ya que prestas varios servicios ante la economía o ante varias actividades económicas. ¿Qué quiere decir multimarca? Entonces, que puede vender maderas, que adicional a eso, que adicional a eso presta el servicio de instalación, que adicional a eso fabrica, ¿sí? Entonces, eso quiere decir multimarcas en la empresa y que manejas varios tipos de marcas de otras organizaciones, por ejemplo, extranjeras, ¿listo? Productos. Su normatividad, supremamente importante conocer la normatividad de la organización, ¿listo? ¿Por qué? Porque para términos financieros y tributarios, pues es la base para que nosotros entendamos el por qué. La forma jurídica, pues es más de Colombia SAS, ¿listo? Es sociedad por acciones simplificadas, su actividad principal es la 4752, ¿listo? Comercio al pormenor de artículos de ferretería, cerrajería, productos de vidrio, excepto en pinturas y establecimientos establecidos, ¿listo? La clase de empresa, pues es gran contribuyente y según la norma dice, pues ya la resolución que tiene la DIAN desde el momento de la constitución, ¿listo? Para nosotros como contadores o para las personas que están manejando la parte financiera es importante que lo tengan presente. Ahora, importantísimo que ustedes cuando vayan o si ustedes son líderes de la organización y si a ustedes les van a generar una auditoría externa porque ustedes como organización la solicitan y más en la parte financiera, es importante que ustedes se den cuenta que el auditor se está interesando por saber todo este sistema normativo. Aquí lo estamos especificando mucho en el tema tributario, en el tema de obligaciones comerciales, porque vamos a hacer una auditoría financiera, ¿sí? Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de el área de producción o el tema de seguridad y salud en el trabajo o el tema, no sé, como de riesgo químico o algo así, es importante que también tengamos presente absolutamente todas las obligaciones que tiene referente a cada una de las áreas establecidas. ¿Claro o sea, está ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, nena. Digamos uno, ¿cómo escoge la norma de la DIAN? Es que yo el pedacito como que no lo entendí. Bueno, cuando la norma de la DIAN es clara, o sea, cuando a ti te pasan los documentos de constitución de la organización, porque es que acá te está diciendo la actividad económica a la cual se dedica, la clase de empresa si es gran contribuyente y pues lo que dice la norma, eso está establecido ante la Cámara de Comercio. Y pues también ante las resoluciones de la DIAN, ¿listo? Entonces la DIAN, cuando a mí me genera o me dice, yo primero soy siempre régimen común y después a mí me llega un requerimiento de la DIAN y me dice, oye, tú eres ahora gran contribuyente según la resolución tal. Y entonces ahí yo ya tengo que tener presente. Igual tengamos presente que cuando a mí me dicen las resoluciones o cuando a mí me dice usted ya es gran contribuyente, yo como contador ya y directamente me voy a la SANDIAN y busco cuál es la resolución que genera o que actúa frente a los responsables del gran contribuyente. ¿Listo? Nosotros tenemos que tener presente para los contadores pues que tenemos algo que se llaman los famosos régimenes. Actualmente nosotros los conocemos como régimen no responsable y régimen responsable, pero adicional a eso ser régimen responsable quiere decir que es régimen común, que ya no se llama régimen común, pero aún así ustedes siguen encontrando el concepto de régimen común en absolutamente o casi todos los formatos de la DIAN y de la Cámara y Comercio, ¿listo? Encontramos como régimen responsable gran contribuyente y régimen responsable gran contribuyente autorretenedor, ¿listo? Entonces de acuerdo a ese sistema normativo tú igualmente te diriges también a las resoluciones que aplican para los grandes contribuyentes de acuerdo a las actividades económicas y empiezas a verificar, pero en realidad por lo general o está en la resolución que aplica para el sistema de constitución está dentro del documento del registro mercantil, ¿listo? Y está dentro de la resolución de inscripción a la SANDIAN, ¿listo? Importante. Bueno, profesor, muchísimas gracias. O sea, tengamos presente que nosotros debemos generar una investigación exhaustiva de la entidad a la cual nosotros estamos entrando al proceso de auditoría, ¿listo? Tengamos presente que esta información, esta información del sistema de normatividad y todo el cuento, yo tuve que haberse la solicitado a la organización para poder generar o presentar este documento. Si no, pues obviamente no hubiera podido generar la explicación de lo que se trata la empresa. Pero tengamos presente que cuando yo genero mi trabajo de auditoría o mi informe de auditoría, tengo que ser tan explícito y decir informar el sistema normativo es fundamental. O sea, aquí no es si quieren. Yo conozco muchos auditores que lo manejan de muy coloquial porque el amigo fue el que lo contrató y todo lo que ustedes quieran. Pero entre más claro sea el sistema normativo y más para una multinacional, pues obviamente, obviamente eso va a dar mucha más presentación, ¿listo? Y entre más claro tengamos absolutamente todas sus obligaciones. Entonces, en este caso, pues nosotros hablamos de la resolución 0041 del 30 de enero del 2014, ¿listo? Que nos la da la Sandian. Y hablamos de la resolución también la 27, ¿listo? Que es lo que nos clasifica como grandes contribuyentes, pues, del país. O los que tienen una responsabilidad tributaria mayor. También me dice el tema de la resolución 12761. Se los voy a resumir así como para que no digan hoy ya se devolvió todo el tema contable y aburrido, ¿listo? Pero si tienen dudas, me lo indican de una vez. Cuando hablamos del tema de la actuación de las retenciones del impuesto de ventas, entonces aquí es importante que nosotros especifiquemos cuáles son las obligaciones. Dime, Brian. No, profe, ese es un activo solo. Ah, ok, perfecto. Ya decía yo que Brian me iba a preguntar, qué raro. Entonces, cuando hablamos también de las obligaciones que dependen, pues, de la calidad del contribuyente, dime, Jensi. Sí, profe, ¿dónde se coloca la actividad? Digamos, si se está manejando como actividad principal o una secundaria, digamos, en lo habitual de la empresa. Tú lo especificas acá. O sea, actividad principal y abajo si hay actividad secundaria, entonces le das enter y actividad secundaria. Tú lo escribes acá. Listo, profe, gracias. Aquí. Sí, tú especificas todas las actividades. Ok, gracias, profe. Hay que tener presente, con gusto, nena, hay que tener presente que hay actividades principales que están tan bien explícitas que no es tan necesario. Ahora, también es importante aclarar que nosotros también podemos generar única y exclusivamente la auditoría de una actividad económica principal y pare de contar. Sin embargo, en la parte financiera yo aconsejo también trabajar las actividades secundarias, porque es que el ingreso de la empresa se está manejando no solamente por una actividad económica, sino por varias. Entonces, es, pues, obviamente muy importante tenerlo presente. Ahora, también cuando estamos, por ejemplo, generando el proceso de auditoría de producción. Yo molesto mucho con la auditoría de producción o la auditoría como tal del proceso de fabricación o del proceso del servicio, ya sea para, pues, una empresa que se dedique a prestar servicios. ¿Por qué? Porque ahí es la razón de ser o la base que va a tener la organización para saber si está elaborando bien sus actividades o no las está elaborando bien, ¿sí? Ahí es donde si yo me demoro en tiempo, si yo me demoro, por ejemplo, en llevar el recurso, pues, puedo parar una producción y puedo afectar inminentemente a la organización. Entonces, ese tipo de riesgos son tan altos que podemos generar que ese riesgo inherente efectivamente impacte inmediatamente por la falta de planeación o la falta de seguridad o de gestión de una sola persona. Entonces, ustedes tengan presente que toda la organización se basa o se maneja gracias a la gestión personal, ¿listo? Entonces, hablamos de las obligaciones tributarias. Tenemos retención en la fuente a título de renta, responsable de información exógena, impuesto al patrimonio, usuarios aduaneros, ¿listo? Entre otros. Obviamente, puede llegar a pasar que pueden llegar a alcanzar más. ¿Listo? Alcance. Importantísimo. Pila sacar con el objetivo y el alcance. Aquí nosotros lo unimos, pero yo personalmente, ¿cómo lo manejaría si lo estuviera haciendo sola? Porque si ustedes se dieron cuenta, esta auditoría la manejamos varias personas porque la información fue tan grande. Miren, manejamos cuatro personas. Entonces, es importante que tengamos presente que es mejor, yo lo definiría diferente el alcance y diferente el objetivo. Pero no significa que no lo pueda realizar, ¿listo? Entonces, el objetivo y el alcance, entonces, tenemos uno, exerciorarnos que las operaciones que se celebran o cumplan de la empresa, pues, en MAD Colombia SAS, se ajusten a las prescripciones de los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese alcance de ese objetivo? Que yo estoy encerrando hasta qué punto voy a llegar. No voy a dejar abierto simplemente, sino inmediatamente estoy abriendo la posibilidad de generar un proceso de revisión o de estudio, ¿sí? De las operaciones, pero hasta las decisiones que diga la Junta Directiva o la Asamblea. Para contar, no me estoy generalizando a toda la organización o a lo que crean todos, no. Es simplemente las decisiones de las cabezas de arriba, ¿listo? Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General y la Junta Directiva o Gerente, ¿listo? Pero siempre debemos especificar los todos, ¿listo? Si solamente tenemos Junta Directiva y Gerente General, los especificamos los dos. ¿Por qué es tan importante? Porque si el gerente llega a fallar o algo, pues, nosotros sabemos que la Junta Directiva, cuando hacemos una auditoría financiera, una auditoría financiera, si llega a haber, mejor dicho, un error tan, pero tan grande que pueda afectar y sea inherente el impacto dentro de la organización, nosotros como auditores financieros podemos de una vez, oiga, se convoca, podemos convocar directamente Junta Directiva. Inmediatamente si vemos que la gestión del gerente no está siendo la correcta en la parte financiera. ¿Listo? Según los casos de las irregularidades que ocurran dentro del funcionamiento de la empresa Made Colombia SAS, y listo, y el desarrollo de su negocio. Podemos colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de las compañías, rindiéndoles informes que hayan lugar o que les sean solicitados. En este caso es para la Sandian, ¿listo? O para el Ministerio de Hacienda, en caso de que llegue a generar una solicitud del porqué. ¿Listo? Velar por qué se cumplan regularmente o para que se lleve regularmente la contabilidad de la empresa Made Colombia SAS, ¿listo? Y las actas de las reuniones de la Asamblea y Junta Directiva. Porque se observen debidamente la correspondencia de la empresa y los comprobantes de las cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que se verifique que todas las transacciones que yo esté realizando tengan su soporte. Ah, que si yo fui infiel, listo, muéstrame la foto ahí en la cama y yo le creo que yo soy infiel. De lo contrario, sigo siendo fiel. ¿Listo? Cuando hablamos de impartir las instrucciones necesarias, pues para tales fines, como se está manejando el proceso. ¿Listo? Es importante que tengamos presente eso. Ahora, 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 aquí me faltó. Inspeccionar asiduamente los bienes que tiene, pues obviamente la empresa y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos. O sea, aquí yo lo que estoy verificando es, tengamos presente que si yo no cuido el rancho donde estoy o el chuzo donde estoy, pues automáticamente voy a afectar la parte financiera. Es así de sencillo. Es como si yo tuviera el carro último modelo, pero si yo llego y lo estrello, ¿qué va a pasar? Si yo no le tengo un seguro, chanfles, me tocó el bolsillo. O que si yo tengo el seguro, pero el seguro que me puede llegar a cobrar un millón doscientos por todos los daños que se generaron de arreglo. Entonces, inminentemente va a afectar en algo a la organización. Entonces, es importante que todos los bienes de la empresa se generen un proceso de seguridad. ¿Listo? Y pues la custodia de otro tipo de títulos. También es importante impartir las instrucciones, practicar las inspecciones, solicitar los informes que sean necesarios para establecer el control permanente sobre los valores sociales. ¿Aquí qué quiere decir esto? Y es supremamente importante, muchachos. Y es manejar todo el sistema de información. ¿Listo? Y si yo requiero un documento o una información, yo aquí lo estoy diciendo. Oiga, aquí esto va a ser lo siguiente. Yo voy a tener que generar algún tipo de informe. Si ustedes me autorizan, perfecto. Si no, pues lamentablemente no voy a poder llevar a cabo bien el sistema de auditoría. ¿Sí? Es importante que cuando nosotros generemos el impacto o establezcamos un sistema de auditoría. Entonces nosotros generemos la evidencia. ¿En qué parte iría de la empresa el facturador electrónico? Eso va en el sistema de la organización financiera. ¿Sí? El encargado de generar, por lo general es tesorería, puede llegar a ser o el tema o el área de ventas que se encarga de generar la facturación electrónica. ¿Sí? Aquí nosotros estamos hablando en general de qué es lo que va a pasar y qué es importante generar el tipo de inspección. ¿Listo? Aquí estamos hablando de que podemos tomar todas las áreas que afecten la parte financiera en general. ¿Listo? No estamos detallando solamente que nos vamos a ir, por ejemplo, para el área de ventas. ¿Listo? A generar el sistema de una vez de facturación electrónica o algo así. No, acá nosotros estamos generalizando. ¿Por qué? Porque es que todavía no sabemos en qué estado está la empresa como tal. ¿Listo? Hablamos de autorizar con nuestra firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Aquí estamos diciendo, oiga, si se genera algún informe o algún balance, nosotros también firmamos y decimos que efectivamente pasó la auditoría y pues que está ok. Entonces ya cuando hay un estado financiero, ya cuando hay un estado financiero que se genera, lo firma el representante legal, lo firma el contador público, lo firma el revisor fiscal y más encima lo firma un ente regulador del sistema de auditoría, pues obviamente va a pesar muchísimo más. ¿Listo? Hablamos de convocar a la Asamblea General cuando sea necesario y cumplir pues las demás atribuciones que nos señale la ley o los estatutos y que siendo compatibles con los anteriores nos encomiene la Asamblea General. ¿Qué estamos diciendo? Que pues de acuerdo a las necesidades, pues nosotros decimos, oiga, necesitamos una asamblea. Listo, acá nosotros ya no nos vamos por la Junta de Directivas, sino nos vamos por lo alto de la Asamblea General y pues que adicional a eso nos vamos a encargar no solamente de los estatutos de la organización, sino adicional a eso lo que nos esté recomendando la Asamblea como tal. Bueno, para continuar, entonces vamos a tocar el sistema de metodología. El sistema de metodología es cómo vamos a llevar o vamos a aplicar, ¿listo? La metodología que vamos a aplicar en MAD Colombia SAS está alineada a los requerimientos legales como tal. Está enfocado a identificar el riesgo del negocio, el fraude, el proceso además de evaluar el diseño y la efectividad de los controles claros que mitigan el riesgo. Pero dentro dentro de esos es importante, muchachos, que quienes no manejen la parte financiera y quienes estén gerenciando una organización, una empresa, miren, usted podrá confiar en el contador, usted podrá confiar en el revisor fiscal, mejor dicho, padre y señor, todo lo que ustedes quieran. Pero si ustedes quieren que la parte financiera ande súper ok y ustedes no tengan ningún inconveniente y sientan dudas, es importante que ustedes también le inviertan al sistema de auditoría financiero. Esto es una gran recomendación que yo les doy para las personas que no manejan la parte financiera a su totalidad y son gerentes, son líderes de organización. Entonces aquí, de hecho, yo soy gerente general de una empresa y yo aplico el sistema de auditoría financiera también, que sea externa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asegurarnos que la visión que tenga la persona de afuera, ¿sí? Va a ser totalmente diferente a la persona que esté adentro y que no va a tener ningún vínculo, ¿sí? No va a tener conflicto de interés. Entonces es supremamente importante que manejemos este proceso. ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas o inquietudes? Todo claro. Entonces, ¿por qué estamos revisando este plan de auditoría financiera? Porque, o sea, la plata es la que mantiene la organización. Si no hay billete no hay nada. Es como en un hogar. Si no hay plata no hay nada, de amor no se come. No se le da amorcito a los niños. No. Toca darles de comer. ¿Y cómo se compra la comida? Pues con plata. ¿Listo? Entonces, si Daniela no hay problema, sal y vuelves a ingresar. Vale, profe, gracias. Vale, no te preocupes. Entonces, importantísimo que tengamos presente que lo que buscamos es supervisar el modelo de negocio. ¿Listo? Supervisar el modelo de control interno. Supervisar los procesos de prestación de reportes del negocio. ¿Listo? Y supervisar el cumplimiento de leyes y normas aplicadas. Supremamente importante y fundamental dentro de todos los procesos. ¿Qué pasa acá? Nosotros podemos contemplar fases. Lo podemos llamar punto uno, ítem, manera uno, ¿sí? Como ustedes quieran, lo pueden llamar. En este caso, nosotros lo manejamos como cuatro fases. ¿Listo? ¿Qué pasa? En la fase uno, nosotros generamos la planeación de auditoría. En esta fase es donde nosotros entendemos cuáles son las fuerzas internas y externas. ¿Listo? Que como tal, eh... Profe, yo te explico mejor. Gracias. Vale, nena. Me asustaste. Que como tal puede constituirse frente al riesgo que afecte directamente a la organización. ¿Listo? Aquí es supremamente importante que, que si yo voy a generar la planeación de auditoría, uno, es verificar el riesgo, y dos, es que la asamblea general, en este caso a mí me puede decir, venga, aquí tengo ciertas dudas, por favor, revisemos. Entonces, yo ya lo tengo ahí presente para generar el sistema de planeación de auditoría. ¿Listo? También tenemos el tema de los controles de alto nivel, que es con el tema de la gerencia y la determinación de las transacciones significativas. ¿Listo? Los movimientos de dinero significativos. Ahora, cuando hablamos de la fase dos, hablamos ya de la evaluación del proceso. En esta parte, como tal, nos enfocamos en conocer el proceso clave de apoyo que determina la fase de planeación. Es importante identificar el riesgo de los procesos y los controles que los mitigan y verificar que a través de las, de esas pruebas selectivas y que sean eficientes y eficaces. O sea, tengo que hacer un estudio de los procesos que yo voy a generarle la revisión, pues para que sean significativos en los resultados. ¿Listo? Y pues también la finalidad es mitigar los riesgos asociados en la información contable. Cabe aclarar, muchachos, que si yo dentro del proceso de planeación empiezo a... Yo puedo generar la planeación, ¿listo? Pero yo puedo crear en un ítem de la planeación recolección de información financiera. Por ejemplo, informes de estados financieros o uno puede coger informes de cada una de las áreas. ¿Cómo está cada una de las áreas? Deme un estado de cuenta, por ejemplo, del área de tesorería. Deme un estado de cuenta del área de compras. Deme un estado... O un informe de cada una de las áreas en el impacto financiero. Después de ese informe que yo solicite, yo defino qué es lo que yo puedo llegar a auditar. Porque es que yo no necesariamente conozco al 100% mi organización o la organización. Porque es que yo estoy generando una auditoría externa. Entonces yo puedo decirle, no, pues yo me voy directamente a los movimientos bancarios, a no sé qué. Sí, ta, 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 ta. Pero resulta y pasa que es que en los movimientos bancarios no se está visualizando. Se está visualizando, por ejemplo, en el movimiento del efectivo. Entonces es importante que tengamos presente que en la fase de planeación nosotros podemos generar una recolección de informes o de evidencia principal para poder generar o gestionar el resto de la planeación. ¿Listo? Entonces ya cuando hablamos en esa famosa evolución de los procesos, la idea siempre va a ser mitigar los riesgos. ¿Listo? Cuando hablamos de la fase 2, de la fase 3, perdónenme, hablamos de los procedimientos sustantivos. Entonces aquí ya se realizan todo el tema de las pruebas y se obtiene evidencia suficiente acerca de la razonabilidad de los estados financieros. ¿Listo? Se integran pues como tal la existencia, la exactitud, el tema de la evaluación, el tema de la propiedad, el tema de la presentación, el tema de la revelación de la información financiera. ¿Listo? Importantísimo que cuando yo genero la solicitud, por ejemplo, de los estados financieros, si no conozco la empresa, yo genero la solicitud de los estados financieros básicos, la puedo generar en la fase de planeación. ¿Listo? En la fase 4, hablamos de como tal la terminación de la auditoría fiscal y todo el tema de la misión del informe. En esta fase duramos como tal la conclusión en el proceso de la razonabilidad de los estados financieros, el tema de la misión del informe, gracias y con la ayuda también de un revisor fiscal. ¿Por qué es tan importante la experiencia del revisor fiscal? Porque es que la revisoría fiscal va enfocada mucho a la parte tributaria, ¿sí? Entonces aquí es donde estamos verificando también que se cumplan con absolutamente todos los criterios y un revisor fiscal tiene absolutamente toda la visión de un auditor en la parte financiera, que es lo que nosotros estamos buscando. Cuando hablamos del equipo de revisoría fiscal, hablamos de que se coordinará pues detalladamente las actividades del acuerdo de las fases como tal de la metodología que se van a manejar. Listo. Para continuar, profe, las fases varían dependiendo de la auditoría o siempre van a ser las mías y las mismas no. No, tú puedes llegar a variar las fases, tú puedes generar 15, 20, 30 fases dependiendo de la auditoría que tú estés generando, ¿sí? Eso va de acuerdo al grupo de auditoría y va de acuerdo al auditor que sea interno dentro de la organización. Tengamos presente que yo puedo generar también una auditoría interna. ¿Listo? Profe. Dime. Una pregunta difícil. La auditoría también se varía dependiendo la empresa, ¿cierto? Claro. Todo va a variar de acuerdo a la empresa. Este es un ejemplo de una auditoría muy sencilla y muy mínima. Pero es importante que tengamos presente que las auditorías varían de acuerdo a la actividad económica. Sergio, no me raye el tablero. De acuerdo a la actividad económica y a los procesos que nosotros tengamos. ¿Listo? Siempre, siempre va a variar. Álvaro. Profe, digamos que cuando hacemos una auditoría de control interno, ¿tiene que hacerse una auditoría por cada área o en general? Bueno, cuando hablamos de control interno, sí, obviamente vamos a generar una auditoría por cada una de las áreas. Control interno tengamos presente. ¿Recuerdas que vimos la sesión pasada, la planeación de auditoría, donde veíamos absolutamente toda la planeación de todo el año? Sí. Espérate que yo la tengo por acá. Mira. Entonces, aquí es importante que tengamos presente que yo puedo visualizar la auditoría, mira, de absolutamente todo el año. La finalidad de control interno de auditoría interna. Es eso. Es que generemos la auditoría absolutamente de toda la organización o de todos los procesos que tenga la empresa como tal. ¿Listo? Es que generemos la auditoría de control interno para el área financiera. O sea, no se justificaría. Para esa gracia contrata un auditor externo y para contar. ¿Ves? Yolán. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, hay una tabla estándar para saber cuánto se le cobra a la empresa por hacer esa auditoría. Como tal tabla estándar, no la hay. ¿Listo? Eso define, eso va de acuerdo al grupo de auditoría, la experiencia de auditoría que se genere y todo el proceso. ¿Listo? Eso varía. Bueno. Voy a volver a la otra hojita. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? No. No, señora, perfecto, claro. Perfecto. Entonces, es importante que tengamos aquí que presente que acá nosotros ya tenemos el resultado de la auditoría fiscal. Sin embargo, nosotros les voy a mostrar las evidencias que nosotros tomamos. ¿Listo? Ya les expliqué todo el tema de las fases y todo el cuento. Ahora vamos a hablar de la auditoría. Yo como tal de la auditoría. Yo como tal de la auditoría. ¿Listo? ¿Listo? Que ya hablamos de la fase como tal. Entonces, es importante que tengamos presente lo siguiente. Aquí ya están visualizando el Excel, ¿cierto? Ahí, pero es el mes. Este no es tacho. Es que normalmente yo les dejo el checklist para que lo desarrollen, ¿sí? Para que lo trabajen entre todos. Pero como nosotros no dejamos actividades de... No dejamos actividades de... Ahí. Ya. Déjenme un segundito, ya voy a verificar. Nosotros como tal no dejamos actividades de entregables. Entonces, pues en este caso no se justifica. Ya. Ya. Dame un segundito que estaba presentando el que no era. Bueno. Entonces. Importantísimo que tengamos presente acá lo siguiente. Recuerden que la auditoría. ¿Listo? Y el sistema de control interno se basa también en el modelo COS. Para las entidades privadas. Acuérdense. ¿Listo? Entonces, nosotros acá especificamos el detalle como tal de la organización. ¿Listo? A ver, yo les pongo aquí una cosa. Listo. Especificamos los datos de la organización. El periodo por el cual nosotros vamos a generar la auditoría. ¿Listo? Las actividades que vamos a generar y las observaciones. ¿Cuál es la importancia del checklist? La importancia del checklist es que nosotros empecemos a revisar cuáles son los puntos más esenciales y los ambientes y los tipos de procesos que vamos a generar en el proceso de auditoría. ¿Listo? ¿Listo? Es importante que absolutamente toda organización que nosotros vayamos a auditar, sea interna la auditoría o externa, nosotros generemos un checklist para ver el cumplimiento. ¿Listo? Ahí es donde nosotros vamos a verificar absolutamente todas las actividades de evaluación. Entonces, nosotros vamos a evaluar actividades de ambiente de control, de evaluación del riesgo, de actividades de control, de información y comunicación, de supervisión y monitoreo. Importantísimo que las tengamos muy presentes. Entonces, vamos a empezar con la primera. Hablamos del ambiente del control y el conocimiento de la empresa. Hablamos, la empresa posee como tal escritura pública o acta de constitución. No se pudo localizar. ¿Listo? No sabemos si existe o si no existe. ¿Listo? Y pues para una empresa tan grande que no logremos localizar ese tema, pues es bastante dudoso el tema. ¿Listo? Cuando hablamos de, cuenta la empresa con una estructura organizativa, ¿sí? Nosotros la logramos evidenciar. Es importante que tengamos presentes si nosotros logramos ver, evidenciar, tocar, ¿listo? O que nos envíen la información si estamos hablando de una auditoría virtual. ¿Listo? Por medio digital. ¿Posee la empresa una adecuada organización de mandos? No hay ninguna información clara. ¿Listo? ¿Tiene la empresa bien definidas sus actividades? Sí, las tiene bien definidas. ¿Posee la empresa permisos legales de funcionamiento, operaciones, ruts, solvencias, camatrículas, mercantiles? Sí, efectivamente. ¿Cuenta la empresa con políticas para cada área de operaciones y funcionamientos? Sí. ¿Posee la empresa manuales y procedimientos de control interno? No se pudo localizar. ¿Listo? ¿Cuenta la empresa con manuales y políticas de manejo del catálogo de cuentas, que es el famoso PUC? ¿Listo? Sí, se supone que sí. ¿Existe un responsable del manejo de las cuentas? No, no hay ningún personal específico para esta labor como tal. O sea, cualquiera que maneje la parte financiera puede manejar o puede entrar al acceso de las cuentas de la organización. Existe un manual de normas de departamentos y puestos principales de la empresa. No se pudo localizar. O sea, cuando hablan de no se pudo localizar es que se supone que lo hay, pero no nos lo dieron. ¿Listo? Es clara la asignación de responsabilidades, incluyendo las responsabilidades del proceso de sistemas de información y desarrollo de programas. No cuenta con un área específica para esta labor y si cuenta, no se ha detectado. ¿Listo? ¿Tiene la empresa un manual de procedimientos contables? Sí, esto sí lo tiene. Uy, se me perdió. ¿Dónde está? Listo, acá. Las funciones del personal directivo y funcionarios principales de la empresa están delimitadas en los estatutos o por los estatutos. Sí cuenta con ella, pero no se detecta. ¿Listo? Los deberes del contador general están separados de las personas encargadas de manejo de cuentas por pagar fondos de inversiones, etcétera. Sí. Hay políticas y procedimientos apropiados para la autorización y aprobación de transacciones al nivel adecuado. No se pudo localizar. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestro primer proceso. Ahora, vamos a empezar con la evaluación del riesgo y lo más importante para todo tipo de organización. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Alguna duda o inquietud? Que digan, uy, profe. Yo. Cuéntame. Profe, pues, ¿este es un modelo general? ¿Ese es un modelo general que se puede adaptar para la parte? Pues, este modelo. ¿Por qué, privada? No. Estamos hablando de entidad privada que estamos hablando de COSO. De COSO, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Obviamente. Yo me meto en mi contexto y veo y analizo y digo, no, pero, pues, nada se parece, pero ya, ya, obviamente ya, ya me enfoqué. Estamos hablando de entidad privada, ¿listo? Es importante que tengamos presente. Tengamos también muy presente que el checklist lo define el grupo de auditoría, ¿listo? O control interno que tenga la organización. Este checklist puede llegar a aplicar tanto para el control interno como para el control externo o para la auditoría externa. ¿Listo? Se puede generar un proceso de adaptación. Dime. Es que esa palabra checklist se utiliza mucho en las entidades públicas también. En la parte de contratación y, ok, entonces como que ahí se confunde uno. Claro, yo estoy confundido desde que nací, pero, pero, no hay más. No, 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 no. Tengamos presente que el checklist siempre es una herramienta que nosotros utilizamos como medio de control. ¿Listo? Es importante eso. Como medio de control y verificación. Y ya ahorita vas a entender cómo ayuda el checklist de, mejor dicho, es genial para todos los procesos de auditoría. Es genial, genial, genial para verificar el cumplimiento de los requisitos. ¿Listo? Sí, es la famosa también lista de chequeo. ¿Alguna otra duda o inquietud? Profe, es que, pues, viendo estas clases me acordé de que cuando vamos a auditar, la empresa nos entrega los documentos correspondientes y de acuerdo a los documentos que ellos nos entreguen, nosotros sacamos nuestra lista de chequeo. Y aún así, pues, nosotros vamos cuadrando lo que Summers está diciendo. La evaluación de riesgos y demás que lleva esta, ¿no? Bueno, hay que tener presente lo siguiente. Efectivamente, nosotros pedimos los documentos principales de la organización, pues, como para conocerlo y saber qué es lo que vamos a auditar. Y a razón de eso, pues, nosotros vamos a generar, como tal, el checklist para dentro de la planeación. Obviamente, tenemos que elaborar ese famoso checklist para cuando ejercemos como tal la fase 2 de llevar a cabo el proceso de auditoría, ¿sí? Ese checklist lo que me va a hacer o lo que me va a ayudar a hacer es verificar que la empresa cumpla con los parámetros esenciales de todo tipo de organización. Claro, miren, hay checklists que son eternos, son larguísimos, 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 pero son tan importantes que cada, por ejemplo, el área de control interno es la que, por eso, cuando tiene que ser por cada una de las áreas, pero es tan importante que se tengan claros y ya como tal estandarizados, ¿listo? Obviamente, se le va a generar un proceso de modificación para cada proceso de auditoría que se vaya a generar por cada año, pero cuando ya se tienen estandarizados, lo único que uno lo que hace es cambiarle partecitas y no sigue funcionando, ¿sí? No es lo mismo el checklist para el área financiera, no es lo mismo el checklist para el área, por ejemplo, de productos, no es el mismo que para el área de ventas, no es, o sea, varía mucho. En algo que casi siempre los checklists que nosotros estamos generando para una auditoría externa es, por ejemplo, los documentos de constitución que tengan los manuales, políticas y procedimientos, ¿sí? Ya cuando estamos hablando de un control interno, hablamos de la evaluación de que los trabajadores o las personas integrantes de la organización o la gestión humana tenga claro cuáles son sus políticas, cuáles son sus procedimientos, cuál es el plan de acción que debe desarrollar en su cargo, cuál es su responsabilidad, ¿listo? ¿Chicos? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda de inquietud? Yo, profe. Dime, Guillermo. Proceso, o sea que cuando uno va a hacer auditoría, tiene que saber manejar y tener conocimiento de todos los checklists en todas las áreas. Sí, claro, tú tienes que tener, claro, si tú vas a generar una auditoría de control interno, obviamente tienes que generar, o lo esencial es tener un checklist de todas las áreas, o de cada una de las áreas porque es donde tú vas a generar la evaluación o la famosa matriz de riesgo de cada una de esas áreas, ¿listo? Es importante que ustedes tengan el conocimiento de absolutamente toda la empresa como líderes de control interno. Yo tengo que saber todo lo que hace, cuáles son los manuales, cuáles son las políticas. ¿Listo? ¿Listo? Un ejemplo. Pero yo también tengo que tener personal encargado o personas encargadas que conozcan del sector de la salud, ¿sí? Y obviamente yo tengo que conocer el estado de cuentas de los hospitales o del sector salud en la parte financiera, pero no significa que como yo no tenga ni idea del proceso, pues yo me voy a fresquear si soy el líder de control interno. Si soy líder de control interno me tengo que empapar hasta si metieron una gasa con alcohol y se la dejaron dentro del paciente, ¿sí? Es importante que yo tenga muy presente eso y la responsabilidad que voy a tener en el proceso de control interno. Bueno, para continuar entonces vamos a hablar de ya como tal la evaluación del riesgo, ¿listo? Entonces se encuentra la función centralizada, efectivamente sí. La apertura de las cuentas bancarias y las firmas de las personas que giran sobre ellas son debidamente autorizadas, efectivamente sí. Aquí vamos a ver lo más importante que afecta en la evaluación del riesgo de la parte financiera de una empresa, ¿listo? Existen instituciones como tal o instrucciones, perdón, existen instrucciones a los bancos indicando que las personas estén autorizadas para firmar cheques o puedan delegar tal autorización frente a otros funcionarios. Digamos que la persona encargada no está y haya otro funcionario que pueda generar la firma, efectivamente sí. Se avisa inmediatamente a los bancos cuando una persona autorizada para firmar el cheque deja el empleo de la empresa. Aquí está un error inminente, o sea, esa vaina sí es inherente, ¿por qué? Porque sí se da aviso, pero ni siquiera se detecta, según ellos sí se da el aviso, pero venga, ¿dónde está la evidencia de que efectivamente le informaron al banco de que ya esa persona no hace parte de la organización? Ellos dicen que sí, pero pues ¿dónde está el documento o el soporte? Es como si llegaran a generar un desfalco dentro de la organización y supuestamente sí se le avisó el banco, pero no tengo la evidencia. Y después ¿a quién se le va a echar la culpa, muchachos? ¿Ustedes creen que el banco se va a hacer responsable? No, señora. No. Entonces es gravísimo. Si yo no tengo la evidencia, changos. ¿Listo? Bueno. Todas las cuentas bancarias a nombre de la empresa están registradas en cuenta de control y pues el mayor, como tal general, y el auxiliar, que es clase, grupo, cuenta, subcuenta en el catálogo de cuentas. ¿Listo? Entonces en este caso sí. Cuando hablamos de los traspasos de cuentas bancarias u otras que están bajo control contable, de forma tal que como tal, por ejemplo, en el tema de los cargos de los abonos, en el tema de los registros de las cuentas de algún control, efectivamente sí. Aquí es importante que tengamos presente esto. ¿Mantiene la empresa un control de cheques posfechados? No, miren, no lo tiene. Entonces es delicadísimo, es delicadísimo que si yo no tengo un control de cheques posfechados, pues automáticamente voy a afectar directamente a la organización porque es que no estoy teniendo un control y un orden. ¿Listo? Ya vamos para allá, John, no te preocupes. Apagamos micrófono o alguien tiene un aporte. René. Ahora. Los cheques se sumarían al total de los registros, pues como tal, frente a los totales que registran en mayor. No aplica. En este caso no aplica. Listo. Las cuentas bancarias son conciliadas regularmente, pues por la empresa. No en los tiempos establecidos, o sea, es delicado y tengamos presente que nosotros generamos todo tipo de conciliación bancaria al iniciar cada mes del mes anterior. Digamos que si yo estoy en el mes de... Por ejemplo, digamos que si yo estoy en el mes de enero, ¿listo? Yo voy a generar la conciliación bancaria del mes de diciembre. ¿Listo? ¿Qué es la famosa conciliación bancaria? Es verificar que tanto los saldos que yo tengo en los registros contables de libros de la empresa coincidan con los extractos bancarios del mes anterior. Tenamos presente que a mí un extracto bancario me lo genera el banco de un mes completo y me lo entrega el siguiente mes, el primero. ¿Listo? Digamos que si estamos en enero generaríamos auditoría o, mentiras, conciliación bancaria en el mes de febrero del mes de enero. ¿Listo? O sea, acuérdense, pasa un mes o es mes vencido. Y en el siguiente mes lo mínimo que se debe hacer es al inicio de todas las semanas o al inicio del mes en la primera semana, nosotros generamos una conciliación bancaria del mes anterior para verificar que absolutamente toda la información sea coherente. Pero si yo, por ejemplo, hago conciliación bancaria cada cuatro, cada cinco meses, resulta y pasa que yo no estoy teniendo un manejo adecuado de la información financiera. Demen un segundo, por favor. Bueno, entonces para continuar, lo que les mencionaba del sistema de conciliación bancaria es supremamente importante que lo tengamos en todo tipo de organización. Hagan de cuenta que es importante que tengamos presente que cuando yo genero un proceso de conciliación, ¿sí? Es verificar que efectivamente coincida tanto lo que tengo en libros como lo que tengo en el extracto de los movimientos bancarios. Yo les decía, si yo me demoro cuatro meses en generar una conciliación bancaria, pues obviamente yo no sé si hubieron movimientos indebidos dentro de la cuenta y no me voy a detallar, ¿sí? O por ejemplo, pueda que haya generado un error de una consignación o de una transferencia y automáticamente puede llegar a pasar que yo pierdo, por ejemplo, o pierdo la posibilidad de que el banco me ayude a recuperar ese dinero en caso de que se vaya por otro lado, ¿sí? O por otro lado, ¿sí? O por otra cuenta bancaria. Entonces, es importantísimo que yo tenga presente ese tipo de cosas. Ahora, cuando yo genero una conciliación bancaria también es para saber qué tipo de impuestos o gastos adicionales me está cobrando el banco. ¿Listo? Importantísimo eso. Por otro lado, es importante que un empleado, bueno, por otro lado, perdónenme, aquí. Es importante también, un empleado sin injerencia en los ingresos y egresos de caja revisa todas las conciliaciones y hace averiguaciones sobre las partidas pocos usuales. Entonces, sí, esta es la gran ventaja que sí se hace. ¿Qué quiere decir eso? Es como es el arqueo de caja verificando que los movimientos que están en efectivo coincidan también con el tema de los soportes. ¿Listo? Brian, no, no sé si se salva. Listo. Cuando hablamos de los cheques, se preparan una vez frente a la documentación que ha sido revisada y autorizada para el pago. Entonces, no, y pues solamente cuando es necesario. Entonces, aquí es importante que si yo genero una preparación de un cheque, ¿sí? Es importante que sea revisada para una autorización. O sea, si yo hago un cheque, pues se revise y simplemente generamos el proceso de autorización para el pago. ¿Qué puede llegar a pasar eso? Que si yo genero un cheque y no le genero un proceso de autorización para pago o simplemente lo dejo abierto, pues cualquier persona puede tener acceso a ese tipo de información o a esos cheques y pues va a poder generar un cheque indebido, ¿sí? Entonces, esto se puede llegar a prestar para fraudes dentro de los procesos. En el momento de la firma, se tiene la documentación en frente y se examina. Entonces, es importante que se concuerda con el importe al beneficiario. En este caso, sí es importante y sí está claro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo genero la firma del cheque, ¿listo? El documento, pues, o la cédula o el registro esté ahí enfrente y adicional a esto, yo le digo quién es el que va a recibir el cheque, ¿listo? Hay veces o hay entidades que simplemente no le dejan un cheque al portador, sino lo dejan totalmente libre y es un tema bastante delicado porque cualquier persona puede ir a reclamar ese cheque sin ningún inconveniente, ¿listo? Sin endosarlo. La persona beneficiario. Entonces, cualquier persona puede endosar el cheque. Endosar es firmar para que el banco a mí me suelte el dinero. Las existencias de cheque en blanco están controlados en forma tal que se evite que personas no autorizadas, ¿sí? Para girar cheques puedan hacer uso indebido de ellas. No, no se realiza una buena custodia de esos cheques. Entonces, es supremamente delicado y cuando hablamos de una empresa que maneja muchos, muchos, muchos millones de pesos, ¿listo? La chequera se encuentra bien custodiada. No, no hay un buen control. Cualquier persona de la parte financiera puede tener el bendito cheque o la bendita chequera. Entonces, es delicado, ¿listo? Los cheques cancelados se controlan adecuadamente. Sí, bueno, eso sí lo hacen. Cuando se genera una cancelación, pues ya detienen un control y algo hacen con ellos. Cuando hablamos de la documentación, se cancela de pagado, perdón, la documentación se cancela de pagado, entonces no se utiliza ningún sello. Entonces, o sea, cuando a mí me generan un soporte o tomo una factura y genero el pago de esa factura, ¿sí? Que me dio mi proveedor, entonces es importante que yo de una vez le ponga el sello de pagado o le tenga un chulito o le maneje un control o algo. Lo más esencial o lo que casi toda organización usa es el famoso sello de que diga pagado para que no vuelvan a generar algún proceso de pago o no se vuelva a redimir ese tipo de facturas. Nosotros hemos encontrado muchísimas empresas que no manejan ese o que se les olvida poner el sello o que lo hacen de adrede y en serio vuelven y generan los pagos. Y pues cuando ya tú te das cuenta de que han generado varios pagos al mismo proveedor y no coinciden con el sistema de facturación, pues tú te das cuenta de que o uno o es o es una alianza o un convenio que tiene el empleado de encargado de las transacciones o de los procesos de facturación. O dos, es efectivamente un error, pero a veces suele pasar y pues no es que uno esté diciendo fue culpa o lo hizo o qué, pero es que es muy reiterativo y suele pasar que es al mismo proveedor muchas veces. Si fuera que pasara pues de vez en cuando con un proveedor o algo así, porque es que puede llegar a pasar cuando se genera el pago, pero cuando es reiterativo, pues ustedes que creen que pasa en la parte financiera, muchachos. ¿Qué consideran? Hay algo turbio. Obviamente. Están haciendo fraude, profe. Sí, profe, 50-50 ahí. Total, entonces ahí el tema es bastante delicado. Hagan de cuenta que es como cuando yo la embarró una vez y yo digo, ah, bueno, perfecto, la embarró, listo, ya buscamos solución, no sé qué, hablamos con el proveedor, ta, ta, ta. Pero cuando ya uno se empieza a dar cuenta de que son reiterativas las veces en que se genera ese tipo de errores, pues ahí y es al mismo proveedor, fuera varios proveedores, pues me dice, bueno, de pronto. Pero cuando es al mismo proveedor, pues nada, ya hay algo que está afectando y ahí ya es un beneficio, ¿listo? Los cheques una vez firmados se envían o se entregan al beneficiario, no. No se hace esta gestión, simplemente se tienen ahí y se quedan ahí quíticos. La práctica de girar cheque al portador, ¿está prohibida? En este caso, sí, ¿listo? Cuando ya hablamos de las actividades de control, existen planillas o recibos, ¿listo? Que amparen los pagos de las cuentas por pagar y por cobrar, ¿sí? Los cheques son numerados consecutivamente o son mutilados, aquellos dañados o anulados, o sea, cuando se daña un cheque, por lo general se corta o se rompe, o sea, siempre se tiene la evidencia efectivamente que se dañó el cheque, pero por lo menos se corta en cuatro. Hay otros que lo que hacen es doblarlo y rasgarle un ladito, ¿listo? Y son archivados con el propósito de controlar su secuencia numérica, ¿listo? Importantísimo, para las personas que han manejado cheques, siempre si se tiran un cheque, háganle eso, córtenlo en cuatro y lo van pegando ahí en la valera en la parte de atrás y pues es una forma más fácil de tener la consecución de esos famosos cheques en numérico, ¿sí? Porque ellos tienen un código que nosotros tenemos que, o un consecutivo que nosotros debemos tener. Las cuentas por pagar son firmadas antes de sus pagos, ¿sí? Por la persona como tal que preparan y revisan y la autorizan, no, en este caso no aplica. Se notifica oportunamente al departamento de contabilidad los pasivos contraídos y modificaciones posteriores pues que se lleguen a acordar en determinado proceso, en este caso sí, acuérdense que pasivos son todas las deudas que tenga la empresa o a quienes les estén debiendo. Existe un manual interno para los procedimientos de cuentas de caja y bancos, sí existe el manual de procedimientos, pero si nosotros nos damos cuenta en el manejo del riesgo no se está teniendo en cuenta pues ciertos procesos con el control de los cheques, ¿listo? Los fondos de caja menor se mantienen bajo la base del fondo fijo, ¿sí? También es importante si es oportuno el registro contable de las operaciones, no en los tiempos establecidos. Entonces aquí es un tema bastante delicado, ¿por qué? Porque si estamos hablando de que es una empresa de tan grande nivel y responsabilidad tributario y si nosotros no tenemos un correcto orden de contabilización de los procesos, del debido proceso, automáticamente puede llegar a pasar que automáticamente se genere un atraso de ingreso de la información en el sistema 2, que al atrasarse la información yo puedo pagar, por ejemplo, tarde los impuestos o puedo que se me vaya información. En este caso nosotros detallamos aquí que los impuestos no eran coherentes con las cuentas, por ejemplo, yo tenía una factura del 30 de enero y resulta y pasa que lo contabilizaban el 5 de febrero, ¿sí? Cuando ya los primeros 5 días teníamos que generar algún tipo de impuestos, entonces es bastante delicado porque las facturas de enero quedaban para cancelarse en los impuestos del mes de marzo. Entonces, ahí es delicado. Los encargados del manejo de caja menor son independientes del cajero general o de un empleado o el que maneja remesas de clientes o clases de dinero. Tengamos presente que la caja menor es para los gastos de cuantías menores de que tiene la empresa. Entonces, por ejemplo, la compra de los tintos, la compra de las escobas, la compra de los productos de aseo, las compras para, ojo, por ejemplo, los tanqueos de gasolina de la mensajería, ¿sí? Esa persona que se encarga de la caja menor debe ser ajena a la persona que se encarga de la caja general, que es la que recibe absolutamente todo el dinero, la que maneja, por ejemplo, el dinero de las ventas. ¿Claro eso está ahí? ¿Chicos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Los fondos de caja menor, dime. ¿Quién dijo sí, señora, o dijo profesora? Profe, dime. Cuando usted dice que los fondos de caja menor se mantienen bajo una base de fondo fijo, ¿a qué se refiere? A un fondo fijo. Bueno, cuando hablamos del fondo fijo, es esta parte, estamos acá, ¿cierto? Los fondos de caja menor se limitan en la suma de valor necesaria a los del negocio. ¿Dónde estamos hablando del fondo fijo? La 39. La 39. ¿Aquí? Sí. Ok. Entonces, cuando hablamos de fondo fijo, es que por política de la organización, por ejemplo, yo establezco que le doy dos millones de pesos mensuales a la caja menor para todos esos gastos mínimos. Cuando se tienen esos famosos gastos mínimos de caja menor, es importante que también nosotros establezcamos un límite de pago. Yo tengo dos millones de pesos para gastar, eso es el fondo fijo que se va a tener siempre, dos millones. Pero el monto máximo de pago o de todos los pagos de salida de dinero de caja menor, digamos que van a ser 60 mil. Si superan los 60 mil, ya se va directamente por caja general o por cuenta de cobro o por otro proceso. Pero si son inferiores a los 60 mil, nosotros lo manejamos bajo un fondo fijo, ¿claros? Y por un monto establecido. Se llaman políticas de caja menor. ¿Listo? Sí, señora. Gracias. Entonces, hagamos de cuenta que es cuando nosotros le damos a nuestros hijos y le decimos, mire, usted todos los días se le van a dar 10 mil pesos para las 11. ¿Listo? No se le va a dar más porque eso es lo que tenemos. Pero entonces el chinito es muy juicioso y dice, no, pues yo voy a gastarme 5 mil y me guardo 5 mil. Entonces, el fondo ya sabemos que son los 10 mil, pero el monto que tiene el límite para gastar son 5 mil y el resto lo va a tener ahí dentro de su billetera. ¿Listo? Es algo así. Ahora, importante que tengamos presente que existen procedimientos para verificar las transferencias bancarias, los cheques y las notas de cargo, pues como tal, reflejadas en el estado de cuenta que correspondan a las autorizadas por la gerencia. Entonces, acá sí lo hay, pero como tal no se evidencia. Cuando nosotros decimos que sí lo hay, es porque nosotros evidenciamos algo, ¿sí? Pero, pues, o sea, no se está reflejando en ningún proceso o no se tiene algún documento que lo certifique. ¿Listo? Acuérdense que si yo no tengo nada certificado, nada por escrito, es como si no tuvieran nada. ¡Buen! Ahora, cuando hablamos de que sí se llevan a cabo los arqueos periódicos del fondo de caja menor, ¿listo? Es importante que tengamos presente que esos famosos arqueos es verificar que efectivamente todo lo que yo tengo en caja o en dinero en efectivo, cuántas monedas, cuántos billetes tengo y cuántos son los soportes que tengo o facturas de compra coincidan con el total. Si me dicen que son dos millones de pesos y yo digo que yo gasté solamente ochocientos mil pesos, pues, se supone que debo tener millón doscientos mil en efectivo en billetes y en moneda y, pues, los otros ochocientos lo debo tener con soportes o facturas. ¿Listo? Importante. Entonces, eso es lo que hace el famoso arqueo de caja. ¿Cuenta la empresa con una base de proveedores locales y del exterior? Efectivamente, sí, la base de datos. ¿Listo? ¿Existe una autorización por parte de la gerencia o la administración al efectuar como tal los pagos? Sí, pero, pues, no se evidencia. ¿Listo? Entonces, es delicado. ¿Cuenta la empresa con una persona encargada para el control de las cuentas por pagar? No, no cuenta con un personal específico para esta labor y si cuenta con ella, pues, como tal, no se detecta. Por otro lado, por otro lado, si reciben estados de cuentas de proveedores o de los proveedores más importantes, son conciliados, ¿listo? Y se hacen sus respectivos ajustes. Efectivamente, sí, se aprovechan todos los tipos de descuentos de pronto pago concedidos por los proveedores. No, en este caso no aplica y, pues, obviamente, es bastante delicado. Pero, pues, en el caso de que no apliques, si nosotros generamos un pronto pago, pues, obviamente, vamos a tener un descuento. ¿Listo? Como tal, ¿se tienen registros auxiliares de las compras mensuales con los saldos de mayor general? Efectivamente, sí. La información y comunicación. Importante acá. La información generada por la empresa es remitida previamente a los niveles correspondientes para su aprobación. Sí, efectivamente. Están definidos informes periódicos, ¿listo? Que deben remitirse, pues, en distintos niveles internos para la toma de decisiones. Es, efectivamente, sí. Es apropiado a los niveles de responsabilidad y autoridad asignados. Sí. El contenido de la información es apropiada. Efectivamente, sí. La información de las cuentas por pagar es confiable. ¿Listo? Se puede confirmar con un documento de soporte. Efectivamente, sí. Existe un mensaje claro por parte de la alta dirección sobre la importancia del sistema, el control interno y las responsabilidades que tienen todos los integrantes de la organización. No hay una buena información y una comunicación. Entonces, acá ya sabemos que el control interno está flaqueado. Se comunican las excepciones de las reglas a los niveles superiores o a donde, pues, como tal, se descubre la misma. No, no aplica en este caso. A ver, vamos a continuar aquí. Están los mecanismos, están los mecanismos instituidos para garantizar la comunicación en todos los sentidos. No aplica. Las funciones de compra están segregadas de aquellas, pues, como tal, de la contabilidad. En este caso, no aplica. Se necesitan una autorización escrita para efectuar el total de las compras. No cuando es, no, pues, no se maneja, sino solamente cuando es necesario. Y, pues, aquí tengamos presente que siempre debemos tener o manejar ese tipo de procesos. Ay, tan exagerados. Bueno. Entonces, es importante, pues, que llevar a cabo como tal o que si la empresa lleva algún registro de los documentos y obligaciones por pagar, entonces, en este caso no aplica. Cuando ya vamos a hablar del tema de supervisión y monitoreo, es importante tener presente que el personal y desarrollo de las actividades percibe el funcionamiento del control interno. No, efectivamente, sí. La empresa realiza un seguimiento de recomendaciones de los autores sobre los medios para fortalecer el control interno. Efectivamente, sí. Pero tengamos presente que acá la falla es que, pues, la alta gerencia o las cargos superiores, pues, no comparten la obligación o la importancia del control interno. Existen procedimientos para que la dirección revise los procedimientos de control para asegurarse que aplican los controles de forma esperada. En este caso, no se evidencia. Existen procedimientos para monitorear cuando los controles son omitidos, listo, y para determinar si la omisión fue aprobada. Existen políticas y procedimientos para asegurar que se tomen acciones correctivas de forma oportuna cuando ocurren excepciones a nivel de los controles. Toma la dirección de acciones, pues, adecuadas y oportunas para corregir todo el tema de las deficiencias reportadas por el área encargada de las cuentas por pagar. Efectivamente, sí. Se cuenta con la estructura de reporte adecuada para informar sobre los hechos relacionados con el incumplimiento de las cuentas por pagar. No se genera, entonces, también es un tema bastante delicado el manejo del dinero. Es adecuado al nivel del personal y adestramiento de las habilidades especializadas en el manejo de las cuentas por pagar. Sí, o sea, hay personal que está muy bien dentro del proceso. Desarrolla el Departamento de Auditoría Interna un plan anual, listo, que considera el riesgo de asignación de los recursos no aplica. Dime. La 87 que dice, se cuenta con una estructura de reporte adecuado para la información sobre hechos relacionados con el incumplimiento de las cuentas por pagar. Dice que no aplica. Pero a mí me parece... No se evidencia, no se evidencia. Ah, ya. No se evidencia. Listo. Y pues obviamente... Sí, es necesario esa parte allí. Total. No se evidencia de la información de esa cuenta por pagar. Listo. Sí, bien. Bueno, por otro lado, existen variaciones significativas de las cifras presupuestadas y reales. Apagamos micrófonos, por favor. Efectivamente, sí. La confirmación de operaciones se concilian pues frente a los registros contables. Sí, está registrado el acceso a los documentos de recursos captados. Apagamos micrófonos. Acá efectivamente no se detecta, también es un punto pues que afecta a la organización y como tal las diferencias en las cuentas por pagar se investigan y se subsanan, ¿sí? Y el registro de las cuentas como tal se genera frente a la conciliación periódicamente, efectivamente, sí. Entonces, muchachos. Entonces, muchachos, importante aquí tener presente lo siguiente. Bueno, nosotros estamos generando el proceso del checklist y el proceso de la auditoría, ¿sí? Acá ya nos pusimos a ver cuáles fueron cada una de las actividades como para que ustedes vieran que en el área financiera estamos detallando los puntos más importantes del área financiera. O sea, hay muchísimos más, ¿listo? Pero tengamos presente que si nos dimos cuenta estamos verificando el tema de los movimientos bancarios, ¿sí? O el tema que afecta directamente a la cuenta de bancos, estamos afectando directamente las cuentas por pagar, estamos afectando todo el tema referente a caja menor y caja, ¿listo? Y estamos manejando los encargados y estamos manejando todo el tema referente a las conciliaciones contables que se están generando mes a mes. Aquí alguien me preguntaba que si la auditoría, ay, que se me perdió el chat, las auditorías privadas son muy diferentes a las públicas. Entonces, sí, un poco, obviamente también se maneja el tema del checklist y todo el cuento, pero pues va enfocado en otro proceso y es más el tema de la rendición de cuentas y el tema de los procesos que se están llevando a cabo. Entonces, pues ahí sí es un poco más tedioso porque se maneja no solo el modelo MESI, sino ya ese modelo integrado también con la calidad que nace el famoso MIPG, 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 ¿listo? Entonces ya aquí estamos hablando más que todo de rendición de cuentas. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento de la lista de chequeo? ¿No? No, señor. ¿Algún aporte? Muy tediosa, profe. Muy tediosa. Sí, yo sé, es muy tediosa, pero si no la vemos. Si no la vemos y no la explicamos. Lo siento, nos quedamos ahí colgados. Entonces es importante que ustedes vean. Esta fue una auditoría real para que ustedes se enteren de qué se trata y de qué procesos se pueden llegar a solicitar. Dime. Pero muy compleja, ¿no? O sea, bastante, o sea, se mete en todos los campos, áreas, todo lo toca, ¿no? Pero esta está cortica, esta está cortica. O sea, en realidad, el checklist que nosotros manejamos por cada actividad de funcionamiento, más o menos está entre, ponle tú un total de casi 120 preguntas del checklist. No, profe, es mucho. Cabe aclararles que es de acuerdo al tamaño de la empresa. Eso está para, profe, qué pena. Dime. Ah, ok. ¿Y para qué tiempo, más o menos? Sí, también es cierto. Exacto. Falta esa parte del tamaño de la empresa. Es que es muy importante tener presente que es el tamaño de la empresa y, pues, tengamos presente que si esta es una empresa que tiene 91 sucursales, pues, se imaginarán el movimiento, la responsabilidad financiera que se manejan, ¿sí? Entonces, yo lo que hice fue aquí acortarla para manejar caja, bancos y las cuentas principales. Dime. Esto, es que alguna vez la Contraloría hizo una auditoría en la institución por una, por un desfalco que hubo de la caja y esto, pero ellos son muy como muy cortantes al decir empezamos de acá, ¿sí? O sea, hacen como un corte en el tiempo para decir solamente vamos a, vamos a hacerlo desde acá. Total. Tampoco es que han investigado mucho, ¿sí? O sea, como que son muy prácticos. O sea, pues, bueno, igual a ellos no les están pagando, pues, por decir a una cosa diferente, una cosa diferente es una auditoría que usted la contrate y que la pague, pues, me imagino que la gente querrá, pues, que tenga más tiempo, ¿no? Pienso yo. Sí, total. Adicional a eso, es muy, pero muy importante que tengamos presente lo siguiente. Si nosotros estamos gestionando el proceso de auditoría externa, efectivamente es porque o tienen dudas o simplemente a ti te pueden llegar a contratar y decir, mire, necesito que me audite la parte financiera. Y muchas veces yo conozco ingenieros industriales que son gerentes de empresas y a uno le dicen, ven, Jessy, necesito que por favor me generes un proceso de auditoría financiera porque no estoy segura. Yo siempre los molesto y les digo, mire, si usted no sabe de números y si usted no maneja de números y si usted posiblemente cree que las cuentas le están yendo bien dentro de su empresa, pero la empresa se creció tanto que usted ya no puede tener tanto control porque tiene muchísimas obligaciones dentro de su empresa como gerente general y le queda supremamente complicado estar pendiente de esa área, métale una auditoría externa a la parte financiera. Podrá tener el revisor fiscal que usted quiera y podrá tener absolutamente todo, pero siempre apóyense de la auditoría externa financiera, ¿listo? Y procuren que esa persona que está generando la auditoría externa financiera no tenga ningún vínculo ni con el contador, ni con el revisor fiscal, ni con el auxiliar contable de la empresa, ni con nadie de la empresa, que sea totalmente ajeno a la organización, ¿listo? Es importante eso. Una auditoría externa dependiendo la organización, tú te puedes demorar un mes como te puedes demorar tres meses. ¿Listo? Es importante eso. Y dependiendo los lugares que tú, o las áreas, o las sedes que tú vayas a auditar, tú puedes generar solamente una auditoría de una oficina o una sede principal que maneja toda la parte financiera, pero si tú te vas a poner, por ejemplo, tenemos 91 sedes o 91 negocios o establecimientos comerciales, entonces tú defines solamente cuál es el que tú vas a auditar. ¿Listo? Yolanda. Profe, este informe se presenta con evidencia de fotos, fotografías de las irregularidades que se hallaron. Por lo general, no es tanto el tema de las fotos, sino son el tema de los soportes financieros, porque tú acá te vas directo a pedir soportes financieros. Ahora, otra cosa supremamente importante, si yo voy a generar la auditoría en la parte financiera y si yo veo, por ejemplo, me dicen que no se pudo localizar, ¿qué va a pasar acá? Un ejemplo, acá posee la empresa manuales y procedimientos y toda la vaina, a mí me pueden decir, por ejemplo, yo lo solicito, por lo general siempre soliciten absolutamente toda la información por correo electrónico, ¿sí? Importantísimo, siempre por correo electrónico. Y la respuesta que te den, esa va a ser tu evidencia. Entonces, por ejemplo, tú tienes ahí en observaciones, no se pudo localizar, y entonces tú le puedes poner, por ejemplo, a veces al checklist, esto, evidencia de correo electrónico, donde te pueden decir, oye, mira, ya se les solicitó para el área encargada, pero pues no me han querido responder y llevo tanto tiempo solicitándolo. Entonces, es también, o ayuda para la persona que le estamos solicitando la información de que vaya a la gestión de solicitárselo al área encargada, y para mí, que tengo la evidencia. Ya cuando estamos hablando del área de producción, si ya yo, por lo general, tomo fotos o evidencias de lo que se está gestionando, el error que se está incurriendo. ¿Listo? Ok. ¿Y se toma los pantallazos, por ejemplo, del correo, o no? Sí, claro. ¿Se tiene que poner evidencia? Ah, ok. Sí, claro, tú tomas los pantallazos de absolutamente todo. Por lo general, si ustedes tienen observaciones, siempre, pero siempre, siempre tengan el por qué, la evidencia de lo que les respondieron. Hasta de lo que les respondieron positivo, tengan siempre la evidencia. Entonces, porque es que a mí me pueden decir, no, pero es que acá decía que sí, efectivamente pagaron los impuestos. Entonces, perfecto, yo acá tengo, efectivamente se evidenció, y tengo también el soporte donde dice que pagaron los impuestos. Pero si después resulta y pasa que cae la dianis y hace el peo más hijo de madre, perdón por la palabra, y pasó, mejor dicho, de todo, y se encontraron que era el lavallero de activos y que no habían pagado impuestos. Entonces, yo puedo decir, mire, yo firmé estados financieros antes como auditoría externa. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? No, pero es que, mire, acá me enviaron a mí, efectivamente, el pago del impuesto. No resulta y pasa que era falsificado. Entonces, pilas con eso. Mira, en la parte financiera y en la parte contable, artista se pueden encontrar de todas las maneras. ¿Listo? Gracias. Nelson. Nuevamente yo, profe. Esto, y más o menos, por ejemplo, esta auditoría de tres meses, bueno, yo sé que dependiendo de la empresa y tiene otros factores, más o menos, ¿cuánto puede uno cobrar por una prestación de servicios? Pues está más o menos, digamos, no, bueno, más o menos como mes y medio, dependiendo, obviamente hay que mirar dependiendo la empresa. Tú puedes generar auditorías de 10 millones, auditorías de 7 millones, auditorías de 15, 20 millones de pesos, dependiendo el grado o el tamaño de la empresa, ¿sí? Por lo menos si estamos hablando de una PYMES, si estamos hablando de una PYMES que no tiene muchísima experiencia y que ya es, por ejemplo, que un amigo le diga a usted, venga, Neito, que me audite, porque es que acá hay algo que no es normal, ahí no es normal, no es normal, pues tú te demoras, por ejemplo, a veces menos de un mes o el mes completo para generar el proceso de auditoría. Entonces tú ya cobras 7, 8 millones como mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que tú estás también firmando y es tu tiempo y tu trabajo el que vale ahí. ¿Listo? Ah, pero interesante ser auditor, entonces. Es muy, sí, es que ser auditor es muy chévere. A mí me encanta. De hecho, de hecho, por ejemplo, yo genero las auditorías, yo genero, pero sí es que eso es, por ejemplo, lo de un salario básico ahí, pues que tú te saques una extrica, pues obviamente va a ayudar, es como que tú lleves también una contabilidad, ¿sí? Entonces eso es, obviamente, y es supremamente importante. Le apasiona el tema, ¿no? Que le gusta mucho. Sí, o sea, a mí la verdad me encanta, pues tengo la especialización, ¿listo? Pero, pero es importante que ustedes... No, con especialización usted cobra 30, ¿cómo? Es que por eso te estoy diciendo, pero es que tú, por ejemplo, un ejemplo, ¿tú cómo le vas a cobrar, por ejemplo, 30 a una empresa que hasta ahora, o sea, que no tiene muchísimo, muchísimo capital, ¿sí me hago entender? Por ejemplo, yo hago las auditorías chiquititas, pero por ejemplo para amigos que me dicen, Flaca, ven, ayúdeme, ven, ayúdeme, que es que no entiendo algo acá, y por ejemplo, yo tengo amigos que son médicos, que son ingenieros, que son abogados, y tienen plata y plata y plata, y yo digo, venga, ¿qué es lo que está pasando? Y me dicen, no, es que yo no estoy segura aquí, no estoy segura si están generando bien la liquidación de impuestos, y de hecho me dicen, venga, sea la contadora, ayúdeme. Pero entonces yo les digo, o sea, no puedo porque empezando que no tengo ni el tiempo, yo manejo varias empresas en la parte contable, y yo a cada empresa le tengo sus dos auxiliares contables, porque pues obviamente tengo que estar pendiente ahí, más encima tengo un contador que me ayuda, ¿sí? Pero obviamente cuando tú tienes tanto trabajo, pues no puedes ponerte a, no puedes ponerte a tener también una responsabilidad extra, y más cuando tú estás hablando de una multinacional, o de una empresa grandísima, que ya está a punto de volverse multinacional, porque está reventando muy bien en el negocio, que tú decirle, no, o sea, ya no puedo, no puedo, pero entonces venga, yo le ayudo con la auditoría externa, y yo por ejemplo lo que hago es sacársela, le digo, esto se demora un mes, ¿sí? Se saca la auditoría externa en un mes, pero normalmente, pero entonces yo le digo, yo por ejemplo puedo medio tiempo, se la saco en dos meses, y yo tengo mi equipo auditorio y le hacemos, ¿sí? Entonces, pero dígame si están pagando bien los impuestos, si no, y uno encuentra unos errores, y unos chicharrones, y algo que ustedes tienen que siempre tener muy presente, es no tener un vínculo con la persona, o que el auditor externo no tenga ningún vínculo con la parte financiera de la organización, con alguien de la parte financiera, porque si por ejemplo ustedes dicen, voy a contratar un auditor externo, le dicen al contador de la empresa, él le dice, no, yo le tengo un amigo que le puede ayudar en este y resulta y pasa que es la esposa o es el superamigo del contador, pues ustedes creen que va a tener como esa experticia y esa sangre fría para decir, oiga, la están barrando, y menos porque lo recomendó, ¿claros? Entonces, es importante que como líderes de empresas, si no manejan la parte financiera, que empiecen a verificar y a conocer más personas que generen ese tipo de auditorías, importantísimo eso, ¿listo muchachos? Ok, Oye, profe, si tiene trabajito por ahí, le encargo. Así sea como conductor, profe. No, pero conductor de qué, Transmilenio, yo ando en Transmilenio. Pero tenemos. Qué bueno, profe, qué bueno. Listo, muchachos, ¿no? En serio, ustedes me ven a mí, yo no tengo problema en subirme al Transmilenio, no tengo problema en subirme, menos si. Bueno, entonces, vamos a continuar. Una pregunta. Dime. si uno analizando el checklist ve que de pronto una de las áreas no se encuentra escrita ahí, ¿se le da algún anexo o si se puede? Claro, es que tú eres como auditor que quien genera el checklist y quien hace el checklist, tú eres quien verifica qué es lo que vas a verificar de la organización. De acuerdo a la empresa se hace el checklist. Exactamente, de acuerdo al área que tú vayas a auditar. Bueno, muchas gracias. Listo, importante eso. Nelson. Hay profes que se han bajado la mano, qué pena. Gracias. Bueno, Catalina. Bueno, ya nos quedan diez minuticos. Voy a prender o de compartir, porque esto está quedando grado. Bueno, entonces, Catalina, si tú quieres trabajar o empezar a conocer del tema, yo la vez pasada les hablaba, ¿no? Es importante que ustedes empiecen a estudiar y hacer cursitos cortos sobre el tema, entonces, por ejemplo, Catalina, ¿tú qué profesión tienes? Yo soy tecnóloga en gestión del talento humano. ¿Y estás estudiando? Contaduría Pública. Ah, ok. Ya sea independientemente para las carreras que ustedes estén haciendo. Es importante que ustedes... Tocó sacrificarnos. Sí, les tocó sacrificarnos tan sufridos. Entonces, es importante que ustedes empiecen a tomar cursos cortos, por ejemplo, ya sea, yo les había dicho, ya sea en el T, en el SENA, creo que el Politécnico también hace cursos cortos, o diplomados donde no más les cobran, el certificado, ¿listo? Bueno, hay muchas instituciones, no sé si acá también la universidad, la universidad también va a lanzar ese tipo de cosas, o ese tipo de cursos, para que ustedes siempre vayan generando una actualización. generen una actualización de cada uno de los cursos, por ejemplo, la ISO, temas de control interno, las SOCHAS, la 14001, empiecen a estudiar, y aprovechen que ustedes están estudiando, y empiezan a coger, y empiecen a coger experiencia, en las empresas, y empiecen a pasar hojas de vida, como en el área de control interno. Es mejor que usted se regale, se regale y reciba poquito dinero, ahorita, y vaya cogiendo experiencia, porque para ser un auditor señor, como mínimo, tú debes tener cuatro años de experiencia. Importante eso. ¿Listo? Entonces tú empiezas a generar la experiencia así. Dime. Sí, pero o sea, un ejemplo, cuando yo he visto de pronto vacantes en la cuestión de auditoría, siempre tiene que ser profesional ya, y tener dos, tres años de experiencia, queda uno como que, y ahí. Pero ponle cuidado, es que tú no vas a pedir de una vez profesionado, no vas a irte directamente a la auditoría, sino también hay vacantes para auxiliar de auditoría. Ah, ya, ok. Entonces nosotros ahorita, cuando no tenemos experiencia, nos vamos directamente como auxiliares de auditoría. A mí me gustaba tanto, pero tanto esta vaina, que bueno, yo empecé, yo hice la especialización, y yo no tenía mucha experiencia en el área de control interno. Y yo empecé a coger la experiencia, a mí, la verdad, a mí me tocó empezar como en todas las empresas en las que yo he venido a trabajar, porque yo siempre, yo la verdad, no he tenido, después de ser profesional, yo no he tenido cargos, malos, o sea, yo he tenido cargos muy buenos, y lo que empecé fue a generar mis procesos de auditorías con amigos, y cogerle la experiencia, y ser auditor externo, pero junior, para empezar a coger la experiencia, y la experiencia, y la experiencia, pero fue porque a mí me gustaba, porque era algo que yo quería, ¿sí? por ejemplo, en esta auditoría, en esta auditoría que se hizo, esta se hizo en el 2000, esta auditoría nosotros la hicimos como en el 2014, más o menos, y esa fue ya mi tercera auditoría, que yo ya empecé a generar, ya elaborar la auditoría, porque es que tú puedes ser la que aprueba las auditorías, que es lo que hace el señor, ¿sí? y que se encarga de verificar y de aprobar, pero tú lo que quieres es hacer la auditoría para coger la experiencia, y esa ya era mi tercera auditoría, yo solita haciendo la parte, y pues es algo que ya cuando tú coges solito eso, pues la experiencia pues obviamente es muy enriquecedora, ¿sí? entonces es importante ese tipo de cosas, y pues si ustedes tienen personas o familiares o amigos que trabajan en el área, empiecen a decirle, venga, ayúdenme a entrar, ayúdenme a entrar, ayúdenme a entrar, y empiecen a buscar alternativas, ahora muchas empresas pequeñas, quieren gestionar o implementar el sistema de control interno, y no tienen para contratar a un auditor, o a una persona encargada, o un señor de control interno, entonces ustedes ahí, tienen también el papayazo para empezar el proceso. Profe, es que no sé si le comenté, ya hace varios años, yo trabajé en una empresa de ingenieros, y ahí implementaron el sistema, y ahí me enamoré de como tal de esas funciones, me pareció muy bacán, muy chévere, y yo tengo una certificación de auditoria interna, además en la escena también hice cursos cortos de auditoria interna, pero ¿por qué? Pero les doy sinceridad, les doy muy sincera, el problema es que yo me siento inexperta, porque es que, como tú dices, tengo que estar como más metida en el tema, estoy dando más certificación, no sé, yo me siento como muy novata en eso, y yo digo, pero ¿cómo empiezo? o sea, ¿de dónde arranco? ¿y cómo me desenvuelvo como tal en la implementación de una auditoria interna? No sé, ¿de dónde tengo los formatos? ¿tú ahorita estás trabajando? No, no, no tengo que trabajar. Empieza a buscar las oportunidades laborales, ya tienes la certificación, ¿sí? Sí. Empieza a buscar oportunidades laborales para empezar a incursionar dentro del área, eso es como cuando yo quiero ser profesora, pero es complicado ser profesora, porque no tengo el año de experiencia típico que exigen las instituciones básicas, ¿sí? ¿No importa el tiempo? Porque eso se va a hacer como 10 años. No, no importa. ¿Por qué estoy ayudándolo a casa? Por lo menos tienes experiencia. A ver. Por lo menos tienes la experiencia, entonces lo que yo les aconsejo es que empiecen a buscar, sí, empezar a mirar, por ejemplo, en Cienzan, Google, en Internet, si se requieren auxiliares de auditoría, al principio es mejor, o sea, yo les digo, es más fácil regalarse, ahorita que estamos estudiando, y luego regalarse, porque obviamente yo soy consciente de que los pagos no son muy buenos, ¿listo? No, pero la experiencia es espectacular, Exacto, la experiencia es la que vale. Cancha en eso, claro. La experiencia es la que vale. ¿Listo? Entonces, si se cortan. Sí, es que ustedes lo que tienen que hacer es arriesgados, y por eso les digo, si ustedes ahorita no aprovechan que están estudiando, después cuando salgan al mundo laboral, les va a dar muy, pero muy duro. ¿Listo? Porque después ya así cuando tengan el título y ganar poquito, ganar un mínimo, ganar no, o sea, da duro. Entonces, sí les aconsejo eso. Y ahora también tengan presente lo siguiente, el hecho de que usted sea profesional, o el hecho de que usted no, no esté, no esté muy bien económicamente, o pase, no sé, X o Y circunstancias en su vida, no significa que usted vaya a ser empleado toda la vida, y si usted es desempleado en este momento, busque otro tipo de ingresos, no se quede solamente con ese ingreso, ¿sí? Mírenme a mí, yo por ejemplo, si quiero, si yo quiero algo, si yo quiero cumplir mis metas, chanfle, trabaje día y noche, toda la noche de madrugada en el cena, en el día en la empresa, y en la tarde dando diplomados, y en la noche en la universidad, y siga trabajando, y si no duermo, listo, pero cumplo mis metas, y cumplo mis objetivos, pero si usted tiene la mentalidad única y exclusivamente empleado, mire, haga el esfuerzo ahorita, y después ya va a recoger los frutos, es un consejo que les doy, ¿listo? ¿Y acaba de disfrutar? Cuando, cuando yo quiero, cojo simplemente un vuelo, cuando quiero descansar, me voy para Santa Marta, me voy para Medellín, me voy para San Andrés, me quedo un fin de semana, y por eso le digo que le dené, le dené a la compañera, que usted tiene como pagarle. Bueno, gracias, entonces, entonces chicos, importantísimo, no se trata de que me envíen la guaya, se trata de que busquen alternativas, y no se queden solamente con un solo, una sola fuente de ingreso, ¿listo? Sí, es bueno ese consejo, profe, aprovechen, termina es cumpliendo, es verdad, señor, es cierto, bueno, buscar otras opciones, otras opciones, muchachos, miren, al principio, ustedes les va a dar duro, al principio, pues imagínense uno estudiando, tras del hecho, y mejor dicho, corriendo y con los niños, y estando pendiente de absolutamente todo, y ser mamá y papá no es fácil, pero uno, cuando quiere, uno hace la obligación, y no es ni siquiera obligación, uno lo hace por gusto, pero siempre, si ustedes se van a esforzar, háganlo por algo que a ustedes les gusta, no hagan algo que no les gusta, porque mejor dicho, se van a enfermar, les va a pasar absolutamente todo, entonces, si ustedes quieren algo ahorita, esfuércense, esfuércense que están jovencitos, para los chicos que están jóvenes, para las personas que ya tienen más edad, yo creo que me hallarán la razón, y me dirán, ¿qué pasaría si yo me hubiera esforzado desde antes, y no hubiera podido cumplir, o qué hubiera pasado, si yo hubiera tenido la oportunidad, o qué hubiera pasado, sí, sí, entonces, chinos, papaya, puesta, papaya partida, y háganle todas las oportunidades que tengan, es así de sencillo, ¿listo? Muchísimas bendiciones, muchachos.